¡Feliz Viernes! Ya estamos listos para repasar lo más destacado de la semana. De inmediato, titulares. El presidente Nicolás Maduro anunció que está próximo a activar una nueva misión llamada Igualdad y Felicidad Social. Luego de un gran operativo contra la delincuencia organizada que operaba en el centro penitenciario de Tocorón, el gobierno anunció que será desalojado por completo. Inaugurada primera expoferia de productos turcos de exportación en el Poliedro de Caracas. En internacionales, presidentes de Argentina, Honduras y Chile solicitaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas el fin de las sanciones contra Venezuela. Estas y otras noticias las estaremos revisando con más detalles en los próximos minutos, porque ahora nos vamos con Vanessa Maita al set de entrevistas para conocer quién será su invitado el día de hoy. Vane, feliz viernes. Como siempre, un gusto saludarte. Feliz viernes para ti, mi querida Melanie. Feliz viernes a toda la familia venezolana. Efectivamente, ya nuestra sala de conversación está lista para recibir a dos invitados la tarde de hoy. El primero de ellos, Miguel Herrera, quien es vocero del colectivo Ciudad Mural, y con él hablaremos del Festival Internacional Muralista. Y también Manuel López, coordinador de Juventudes del Partido Verde, en nuestro segundo segmento de la entrevista especial. Todo esto más adelante. Entre tanto, veamos qué nos tiene nuestro querido César Nanú Díaz, con 70 años en la televisión venezolana. No tanto, no tanto. De edad, de edad. Hola, hola, camarón con cola. Muchísimas gracias, mi linda Vanessa Maita. Hablaremos de fútbol. Hay mucho que cortar hoy, que contarles también en relación. Ayer hizo un partido preparatorio nuestro combinado vinotinto femenino que se prepara precisamente para los Juegos Panamericanos de Chile. Ya próximo a ser transmitido por TVS, el canal que sonríe contigo. 1 a 0 la victoria sobre Uruguay. También la presencia de Kevin Kensey, un venezolano, un delantero que con apenas 19 años ya se hizo presente en el marcador. Debutó y anotó, ¿saben dónde? En la Champions League. Hablaremos también de lo que es la participación para los Juegos Panamericanos. Ya ayer se realizó la rueda de prensa de manera oficial, así que hay noticias verdaderamente importantes en relación a la delegación que partirá rumbo a Santiago de Chile. Esto y mucho más. Por ahora, los vamos a dejar con... ¡Ay, Melanie! Nunca. Gracias, Nanu. Vamos a estar muy atentos. Comenzamos. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro anunció que está próximo a activar una nueva misión llamada Igualdad y Felicidad Social, la cual funcionará de la mano con el Centro Internacional de Lucha contra la Pobreza de China. Además, informó que una poderosa empresa de la nación asiática apoyará a Venezuela en la modernización del sistema eléctrico y anunció que Venezuela está haciendo su cuarto satélite que llevará el nombre Gran Cacique Huaycaipuro. Una misión que voy a lanzar, la misión Igualdad y Felicidad Social. Una misión especial que voy a lanzar para optimizar nuestra lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y poder construir un país más armonioso. Hermanamos esa misión, que ya casi la tengo lista, para activarla con el Centro Mundial de Lucha contra la Pobreza de China, que con su plan logró sacar 300 millones de chinos de la pobreza y lograr una sociedad armoniosa, más avanzada. Venezuela está haciendo un satélite, el cuarto satélite, que va a llevar el nombre del Gran Cacique Huaycaipuro. Huaycaipuro al espacio, náguara, pa' que les arda más, caprilín, caprilín, pa' que te arda. Estamos haciendo el cuarto satélite. Y estamos avanzando en todo lo que es la formación de la juventud venezolana en las mejores escuelas de las universidades chinas, del sector eléctrico y el apoyo de una poderosa empresa china a la modernización del sistema eléctrico venezolano, estratégico para la vida de Venezuela. En la madrugada del día miércoles, el gobierno venezolano puso en marcha una operación contra la delincuencia organizada que funcionaba en el centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado de Aragua. 11 mil efectivos de seguridad fueron desplegados en esta acción que permitió la restitución del orden y el absoluto control del centro penitenciario, que ahora pasará a un proceso de reestructuración y será desalojado por completo. Las autoridades informaron que detectaron una serie de túneles y lograron impedir una fuga masiva. El día de hoy hemos adquirido una gran victoria, esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito, donde había y hemos descubierto una gran cantidad de espacios inadecuados para el funcionamiento de este tipo de instalación y vamos a hacer la transformación profunda. Hemos logrado extracción y la protección de los privados de libertad ajustados a las normas internacionales, una gran operación de liberación, gran cacique huaycaipuro, donde hemos garantizado los derechos humanos de los privados de libertad de manera total, exitosa, impecable, limpia. Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio y inclusive detectamos unos túneles. Ese sistema de túneles hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad. Y también hemos capturado a algunas personas con armamento y esas personas están aportando datos de interés criminalístico. Vamos tras la búsqueda de otros individuos en una segunda fase, una segunda fase que no va a cesar, no va a finalizar. Todo el Estado venezolano y la Fuerza Armada junto al pueblo, o el pueblo unido, el poder popular organizado dándonos información, como siempre, y vamos a avanzar con la Fuerza Armada en distintos anillos, de una gran planificación a nivel nacional, así como hicimos en la planta. Así como hicimos en Rodeo, así como hicimos en la Cota 905. El Estado venezolano no va a descansar hasta capturar y poner a orden de la justicia a todas las personas que transgerran la ley y sobre todo a aquellas personas que están involucradas con los hechos aquí acontecidos. En el centro penitenciario fueron halladas armas largas de francotiradores, granadas, explosivos, narcóticos, lanzacohetes y municiones diversas. A través de redes sociales, el comandante estratégico operacional de la FAN, general en jefe Domingo Hernández Lares, también informó que tres sujetos que se habían fugado de Tocorón a través de un túnel fueron recapturados. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reiteró esta semana que se ha reducido en un 38% los delitos vinculados a la violación de los derechos humanos en el país. Venezuela hoy ha logrado grandes avances a nivel de lo que es el deshacinamiento en los centros de detención preventiva. Pero como el delito fluctúa de una manera progresiva, a pesar de que hemos logrado dos grandes avances, la disminución de las violaciones de derechos humanos hasta diciembre del año 2022, entre el 2017 y el 2022, a una cifra del 38%. Es un avance importante porque implica que los agentes de seguridad del Estado están mucho más atentos de lo que significa o lo que está planteado en el Código de Conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley. Todavía no hemos logrado lo que deseamos. Yo desearía que fuera el 100%, pero eso es una batalla diaria. Y yo estoy seguro que estos compendios de protocolo de actuación penal nos van a ayudar. Y el día martes, durante la sesión de instalación del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, se anunció la creación de una comisión especial para investigar al influencer Breinel Zambrano, que se apodaba a la Titi en redes sociales, por sus comentarios discriminatorios hacia las personas con discapacidad. El día de hoy he pedido el derecho de palabra, ciudadano presidente, para referirme a un hecho bochornoso, inmensurable, denigrante, que sucedió el pasado 9 de septiembre, donde a través de las redes sociales YouTube se viralizó un video, donde un mal llamado influencer, diría yo, o un mal llamado comediante, amparado en un humor negro, denigró, discriminó, satanizó y burló a las personas con discapacidad. Tales expresiones atentan contra la integridad, contra la dignidad humana, contra la vulnerabilización de los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento jurídico para tales fines. Quiero informarle a todo el país que la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y colocó a la Fiscalía número 61 para que lleve a cabo la investigación. Estamos dispuestos a no aceptar una simple disculpa. Estamos dispuestos a que se penalice con todas las de la ley para que estas cosas no vuelvan a suceder. Nosotros estamos discutiendo y vamos a aprobar ya en segunda discusión esta ley de protección a las personas con algún tipo de discapacidad y creo que es muy importante que no dejemos pasar estos hechos porque lo que está en el fondo es una expresión de fascismo, de racismo. Si eres mujer, puedo burlarme de ti o puedo agredirte. Si tienes alguna discapacidad, tengo derecho a burlarme de ti. Me puedo burlar de ti por tu color de piel. Me puedo burlar de ti por tus ideas, por tu religión. Eso no puede permitirse en la patria de Bolívar y Chávez. No se puede permitir. Nombro una comisión especial presidida por la diputada María Gabriela Vega para que se dirija a la Fiscalía General de la República a fin de proporcionarle todo el apoyo a todas las acciones que la Fiscalía General de la República tome en esta materia. Esto ocurrió en la sesión del día martes. Ayer también se generó información desde el Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional decidió por unanimidad solicitar la realización de un referéndum consultivo para que el pueblo decida sobre la defensa del exequivo. Propongo a esta honorable y soberana Asamblea Nacional ir a una gran consulta nacional a través de un referendo consultivo mecanismo establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que el pueblo de Venezuela por vía del voto directo y secreto tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria. Momento de establecer nuestra primera pausa en este resumen informativo. Al regreso, más noticias. Avanzamos con más noticias. El día miércoles, Venezuela firmó un acuerdo con Trinidad y Tobago para la explotación conjunta de gas en aguas del Mar Caribe específicamente en la zona de Campo Dragón. Esta firma del día de hoy y el proyecto para trabajar el Campo Dragón en aguas venezolanas y empezar a producir gas y salir juntos Venezuela y Trinidad y Tobago a vender el gas al mundo se pierde de vista como mensaje de paz de complementariedad de cooperación de solidaridad de soberanía ejercida y compartida como mensaje de paz para todo el Caribe. Esta firma de este acuerdo para meter tecnología, tuberías para empezar a producir gas en mares venezolanos es un mensaje inmenso de paz y va a salir bien y va a generar recursos, riquezas para invertirlas para invertirlas en nuestro pueblo Venezuela ha venido organizando los bloques de gas en todo el Caribe tenemos bien organizados los bloques de gas en todo el Caribe tenemos la legislación interna de acuerdo a la constitución para dar grandes ventajas a los inversionistas y estamos listos para avanzar con todos los países que quieran invertir con todas las empresas del mundo que quieran invertir previo a este acto el jefe de estado venezolano recibió en rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiketía a su homólogo de Bolivia Luis Arce con quien se reunió para abordar temas de energía y petróleo gas educación cultura salud servicios aéreos entre otros ámbitos en otras noticias el día miércoles fue inaugurada la expoferia de productos turcos de exportación que se estará desarrollando hasta el próximo domingo 24 de septiembre en las instalaciones del Puliedro de Caracas con la participación de más de 30 empresas del país euroasiático bueno primero que nada quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro celebrar y dar la apertura a esta primera feria de exportadores de Turquille en Venezuela quiero felicitar a su embajador hermano embajador muchas gracias felicitar a los representantes de las cámaras de exportadores que están en esta feria tan importante recordemos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente Erdogan desde el año 2017 han dado un impulso muy importante a las relaciones bilaterales internacionales comerciales económicas políticas y esta feria es expresión de un trabajo acumulado de acuerdos que se han suscrito de promoción y protección de inversiones donde los empresarios turcos pueden venir a Venezuela ya han establecido también importantes sinergias y complementariedades con los sectores productivos venezolanos tanto públicos como privados debemos recordar también que hoy cuando los CLAP tienen su máxima expresión en la producción nacional entran productos turcos para complementar la receta de aquellos productos que no tenemos en el país estas son las sinergias internacional basadas en relaciones de respeto de cooperación de la legalidad internacional así deben ser las relaciones ejemplos de amistad de cooperación y nosotros el pueblo venezolano nunca va a olvidar que en los peores momentos del bloqueo criminal contra nuestra patria allí estuvo la mano amiga del presidente Erdogan ahí estuvo la mano amiga del gobierno y el pueblo de Turquille brindando solidaridad a Venezuela así que estamos muy entusiasmados invitamos a la población a que venga a la feria para que vea los productos de Turquille empresarios venezolanos también han establecido relaciones de complementariedad sinergias productivas sinergias comerciales que se están expresando en esta feria así que es muy importante esta apertura que hoy en nombre del presidente y junto al embajador estamos dando inauguración formal a esta primera feria de exportadores de Turquille y esta semana el canciller de Venezuela Iván Gil participó en la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible que se realizó en Nueva York allí reafirmó el compromiso de la nación bolivariana para encontrar soluciones que coayuven a alcanzar los resultados esperados en materia de desarrollo sostenible para coayudar a transformar ese modelo tradicional a un modelo más ambientalmente sostenible en cuya realización consideramos imperativo el desarrollo y acceso a tecnologías ambientales y atrasar nuevos objetivos que permitan una mayor producción con el menor consumo de recursos y reducir los efectos contaminantes a escala mundial en ese sentido la república bolivariana de Venezuela sigue trabajando incansablemente en su compromiso con el desarrollo sostenible a pesar de la imposición de más de 950 medidas coercitivas unilaterales que han incidido de manera negativa en el desarrollo nacional en sus dimensiones económicas humanas científicas sociales entre otras graves afectaciones que pudieran citarse es fundamental el papel de la ciencia y tecnología y la innovación en la promoción del desarrollo sostenible de los estados en tanto que permitirán hacer frente a todos estos grandes desafíos globales y propios de nuestros países iniciamos el repaso internacional contándoles que el tema de la imposición de sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados contra distintos países en el mundo fue rechazado por varios mandatarios durante el 78 periodo de sesiones de la asamblea general de la ONU quienes exigieron su inmediato levantamiento tal fue el caso del presidente de Argentina Alberto Fernández quien manifestó que las sanciones a Venezuela dañaron la calidad de vida de sus habitantes la Argentina se opone firmemente señor presidente a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias la perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible año tras año esta asamblea general reclama por una abrumadora mayoría la necesidad de poner fin a dicho bloqueo asimismo solicitamos una vez más la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan al terrorismo internacional del mismo modo deben cesar de inmediato las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela su prolongación en el tiempo solo lastimó las condiciones de vida para sus habitantes para los venezolanos y condujo al exilio a misiones de ellos que me huiraron de su patria buscando una vida mejor la presidenta de Honduras Xiomara Castro también instó a cesar las medidas restrictivas unilaterales y pidió la eliminación de la guerra económica contra Venezuela y Cuba Es importante terminar con las prácticas de sanciones piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros como le ocurre actualmente a Venezuela a quien se le confiscaron bienes violando todas las normas del derecho internacional Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela Asimismo exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada falsa y antojadiza Y otro mandatario que pidió el fin de las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela fue el presidente de Chile Gabriel Boric quien aseguró que dichas medidas no aportan a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos a su vez estimados y estimadas tenemos que pensar conjuntamente que cualquier solución a los problemas pasa necesariamente por un diálogo multilateral y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral no se está aportando a la solución el caso de las sanciones a Venezuela hoy día desde nuestra perspectiva no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela segunda pausa en este resumen informativo al regreso César Nanudías con las noticias deportivas y más adelante Vanessa Maita con la entrevista especial hoy conversando con Manuel López coordinador nacional de las juventudes del partido verde de Venezuela y Miguel Herrera posero del festival internacional de muralismo ya venimos ajá M aquí con las noticias deportivas iniciamos con excelentes noticias nuestra vinotinto femenina disfrutó su primer juego amistoso con la selección de Uruguay y donde logró una victoria con gol de Gabriela García Venezuela venció 1 a 0 a Uruguay amistoso internacional que sirvió como preparación para los juegos panamericanos de Chile 2023 la vinotinto femenino supo hacer respetar la casa gracias a un solitario tanto de Gabriela García en el segundo tiempo el combinado logró y contó con el apoyo del respetable en el estadio olímpico de la UCB de Caracas a continuación las declaraciones de la rueda de prensa con la directora técnica Pamela Conti y la jugadora Verónica Herrera en general del equipo con Deina y Gabri sabíamos que teníamos bastante calidad en medio campo era lo que yo pedía de no lanzar mucho porque quería aprovechar estas dos jugadoras que técnicamente son muy buenas buscar la salida con ellas dos y luego buscar el espacio a la salida de las centrales de Uruguay en cuanto el orden nosotras trabajamos mucho en eso queremos que el equipo sepa que con 5-3-2 nos cambiamos mucho entre 5-2 con Ray Carrasco y Merenis que subían mucho por la banda nada creo que con tres mediocampistas así a veces ella también iba atacando porque no tiene a nivel defensivo no son muy defensivas ni Gabri ni Deina y cambiando a a Bárbara Flores con Dayana intenté dar un poco más de estabilidad ahí en el mediocampo pero hablamos en el entretiempo y sabíamos ya qué queríamos hacer yo creo que la selección hizo un buen partido por 70 minutos estaba claro que Uruguay perdiendo 1-0 no iba a atacar tuvimos un contrataque con Palabina Misare para meter el 2-0 y estar más tranquilas pero creo que es un buen partido sabíamos que era un partido duro felicito a mi jugadora y también agradezco mucho a toda la gente que vino aquí a apoyarnos sobre todo para mí que bueno soy de Caracas y he tenido la oportunidad de que prácticamente toda mi familia esté en las gradas yo creo que al final eso no solamente para mí sino para todas es una motivación extra porque ver el estadio con nuestra gente hemos tenido tantos partidos fuera y siempre hemos tenido el público en contra que venir aquí y tener el público a favor digamos que es una motivación extra y es ese puntito que quizás nos da para seguir todo el partido y querer hacerlo bien porque bueno eso es lo primero que queremos y con respecto al orden yo creo que en nuestro equipo lo que más predomina es el orden yo creo que la profe en lo que más se enfoca es en mantener el orden táctico defensivo porque es lo más importante mantenernos juntas cerrar los espacios para que así obligar a los rivales a jugar donde nosotros queremos y atacar allí para recuperar el balón y aprovechar nuestras oportunidades ajá eso es bueno no se me distraigan niñas adelante seguimos con notas del fútbol porque con tan solo 19 años el delantero venezolano Kevin Kelsey hizo historia en la Champions League y se convirtió en el primer criollo en anotar un gol en su debut en este torneo de tanto pero de tanto prestigio en Europa ajá y hablando de Salomón ustedes saben esta nota va dedicada a él porque ayer el jugador vinotinto anotó el gol en el encuentro entre el River Plate y el Atlético Tucumán Rondón inició el partido desde el banquillo ingresó al minuto 61 y de una vez cambió el juego para River puesto que lo intentó hasta que lo consiguió en el tiempo agregado con un certero cabezazo de esta manera el internacional con la vinotinto llegó a 6 goles con la camisa del River y recordemos que viene en un gran momento tras anotar en el partido ante Paraguay válido para las eliminatorias para el Mundial de Fútbol y ahora cerramos las noticias hablando de los Juegos Panamericanos en Chile Venezuela participará con 300 atletas y allí estuvimos presentes en la rueda de prensa desde el Ministerio del Deporte a sólo pocos minutos de la inauguración se llevó a cabo en el Salón Francisco Morochito Rodríguez del Instituto Nacional de Deportes en Caracas la rueda de prensa oficial de los decimonovenos Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 el acto estuvo liderado además por el principal del Ministerio de Juventud y Deportes por las autoridades Ninosca Closier Presidenta del Instituto Nacional de Deportes Luis Seijas Jefe de la Misión de la Ruta Panamericana Santiago 2023 y la Presidenta del Comité Olímpico Venezolano María Soto en esta edición Venezuela supera el número de clasificados en comparación con la pasada cita de Lima 2019 siendo en esta oportunidad el promedio de edad de la delegación de 26 años la atleta más joven es la criolla Isabela Belixio de gimnasia rítmica con 16 añitos apenas y el más longevo Leonel Martínez en el tiro deportivo con 44 años de edad divididos en 155 damas y 145 masculinos cabe destacar que Venezuela se encuentra a la espera de la confirmación de los grupos por Pan Am Sport en cuanto al atletismo TVS el canal de la familia será el canal de transmisión de estos juegos así que ustedes estén pendientes para disfrutar de tan maravillosos juegos rumbo a París a continuación señoras y señores las declaraciones del ministro Mervin Maldonado a 30 días para la inauguración de los juegos deportivos Panamericanos Santiago de Chile 2023 hoy con nuestros atletas todas las federaciones el comité y nuestros equipos de trabajo institucionales tenemos tenemos 300 atletas clasificados ya hasta este momento y que puede aumentar en los próximos días con el atletismo en 42 disciplinas deportivas con una delegación que va a superar las 500 personas sumando los entrenadores los delegados los equipos médicos técnicos logísticos comunicacionales y que gracias a la inversión de nuestro presidente Nicolás Maduro hemos venido cumpliendo con todas las fases de preparación y estamos al 100% listos para la participación en las 8 subsedes en Chile y que toda Venezuela lo va a poder disfrutar por señal abierta de televisión y por internet considero que nuestros atletas están entusiasmados están alegres saben que cada vez que se van a colocar esa camiseta es para entregarlo todo por el pueblo venezolano estamos con todo y creo que puedo hablar por mí por toda la delegación de Venezuela hemos trabajado a lo largo de este ciclo olímpico yendo por todo por todo lo que vamos y bueno a buscar esa medalla de oro tengo la fe y la paciencia y tengo los números para el primer lugar y luego tener esa medalla de oro pues con el favor de Dios me voy a ganar en mi octavo ajá ya saben a portarse bien un fin de semana espléndido sábado de corazón siempre hoy con el cincuentañero Winston Vallenilla felicitaciones y finalizamos las notas deportivas por el día de hoy en la próxima parte estará mi linda Vanessa Maita con la entrevista especial TVS sonríe contigo gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista especial en tendencia de inmediato le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy se trata de Miguel Herrera vocero del colectivo Ciudad Mural bienvenido a tu casa bienvenido a TVS gracias te agradezco mucho bueno Ciudad Mural ¿cómo nace esta iniciativa que tengo entendido agrupa a cinco colectivos es un colectivo de colectivos correcto es un colectivo de colectivos lo dijiste muy bien bueno la idea nace de la necesidad de crear desde cada una de nuestras áreas te comento un poco acá en el colectivo hace vida Reinaldo Mijares director y miembro del colectivo 100% San Agustín que hace vida en la parroquia cultural de Caracas San Agustín Miguel Herrera mi persona director del horno colectivo y el centro cultural Parque Central Ramón Pimentel muralista consagrado de este país que hace vida con su proyecto La Belleza de Vivir y María Isabela Godoy La China y Yanira Calderón gestoras culturales miembro del Friente Francisco de Miranda también agitadoras culturales y bueno nos juntamos para crear este nuevo proyecto que repito es un colectivo de colectivos es un es un festival de murales itinerantes que tiene la intención de pasear por todo el país creando arte creando poniendo color en las calles reavivando de alguna forma el espíritu de la gente y de las comunidades más o menos así nace Ciudad Mural con la idea perdóname con la idea clara de despertar desde el color y la pintura el ánimo de la gente y te iba a decir justamente desde el color la pintura lo histórico cultural de los pueblos me han dicho que han comenzado toda una gira a escala nacional con la participación y por eso decimos que es un festival internacional con la participación de muralistas de Honduras Colombia va a tener una participación también ¿cómo ha estado justamente esa conexión entre el mural no hacerlo por hacerlo sino porque deja justamente una enseñanza una formación histórica cultural en cada una de las comunidades? Sí, bueno en principio nosotros creemos que el mural tiene per se una intención comunica correcto por ende nuestros murales siempre tratan de reivindicar el saber originario del territorio donde nosotros desarrollamos el festival cada mural tiene un sentido no solo un sentido estético sino un sentido cognitivo esencial para la comunidad te pongo un ejemplo en Clarines la mayoría de nuestros murales fueron dirigidos a la gente los mayores de la comunidad y al sistema acuático el que rodea todo el sector es decir la laguna Anare el río Anare etcétera Unare perdón tú eres de ahí ¿no? Sí el río Unare etcétera etcétera tuvo entonces marcó por así decirlo la pauta desde el punto de vista estético de nuestros murales por eso e histórico e histórico absolutamente han sido personajes que han marcado hoy todo pauta dentro de por ejemplo ese municipio de Clarines familias fundadoras del pueblo muy bien están hoy en día en las calles de Claros y se había olvidado totalmente y ahora se ha revivido en las paredes es decir las paredes ahorita hablan seguro y es justamente lo que quieren conseguir ustedes con esta iniciativa sí claro que sí y qué bueno y que el mural no solamente le enseña a los más chiquitos los que hicieron y los que fueron los más grandes sino que despierte esa inquietud y la pregunta aparezca la gran interrogante quiénes son esos por qué es esa laguna por qué es ese pájaro por qué es ese señor quién es ese señor y bueno hay una digamos los dos tiempos el pasado muy importante y bueno el futuro que es igual de importante en cuanto al material que utilizan va justamente a lo reusable a lo reciclado cuál sería este material sí empieza por la técnica del mural nosotros hacemos murales no sólo con pintura acrílica y aerosol sino también usamos papel como elemento plástico usamos el plástico valga la redundancia como elemento plástico ahorita en esta edición de Nayuatá vamos a tejer unos árboles con bueno con materiales que son biodegradables y no hacen ningún daño para la fauna correcto me hablabas entonces de Nayuatá me adelantaste un poquito pero ya comenzamos entonces y entramos nos vamos justamente a ese pueblo que tiene me decías 14 expresiones culturales 14 más o menos tiene entre una gente dice que hay como 50 expresiones manifestaciones culturales otra gente dice que hay 14 15 20 etc lo que sí sé que son muchos te pongo un ejemplo porque escogieron a Nayuatá entonces y bueno creo que parte de la integración y la complicidad con el gobernador Terán y bueno él decide y marca ahí la pauta y dice Nayuatá tiene estas condiciones ahí se celebra las sardinas de Nayuatá los diablos de Nayuatá el San Juan el niño Jesús que lo llaman ahí el niño Jesús las parrandas 10.000 tipos de parrandas entonces digamos que en el estado de la Guaira es como la parroquia por así decirlo cultural del estado ¿cuándo comienza esta actividad? el día lunes el festival internacional itinerante comienza el día lunes en Nayuatá en Nayuatá todos estamos invitados obviamente absolutamente todos los técnicos ¿cuál es la agenda que se va a manejar durante cuánto tiempo? durante siete días nosotros comenzamos la intervención el día lunes no solamente con la intervención de un aproximado de 20 murales sino que todos los días tenemos una programación y una grilla bastante diversa tenemos talleres de fotografía tenemos talleres de danza contemporánea tenemos talleres de poesía y escritura tenemos talleres de cronismo tenemos talleres de dibujo y ilustración entre otras actividades durante el día Miguel hemos llegado sorpresivamente al final del espacio fue rapidísimo pero dimos la información pues a grosso modo quisiera saber qué estados de Venezuela para culminar les viene en la próxima gira que van a hacer y bueno estamos terminando de ordenar y coordinar nuevamente el estado en Suátegui y pasar por el estado Falcón y vienen otras sorpresas ahí buenísimas muy cercanas además además que están integrando todos los niños niñas y adolescentes de las comunidades y eso es algo hermosísimo precioso gracias Miguel felicidades a ustedes gracias a ti siempre bienvenido gracias muchas gracias Miguel Herrera del colectivo Ciudad Mural colectivo de colectivos al regreso estaremos conversando con Manuel López quien es justamente el coordinador de Juventudes del Partido Verde no se aparte segunda parte de nuestra entrevista especial en Tendencia gracias por la sintonía de cada viernes le doy la bienvenida de inmediato a nuestro segundo entrevistado de la tarde se trata de Manuel López que es coordinador de Juventudes del reciente Partido Verde bienvenido a tu casa bienvenido a TV Manuel gracias Vanessa por la bienvenida bueno vienes de aparte de recorrer un camino organizativo importante dentro de la Federación de Estudiantes de la OVE también y eso te ha servido entonces para participar de manera activa justamente en el área de la juventud en este nuevo partido pero quisiera comenzar justamente con los antecedentes ¿cómo nace y por qué nace el Partido Verde? bueno Vanessa el Partido Verde de Venezuela emerge como una fuerza transformadora del accionar político con el objetivo de posicionar las luchas ambientales en la agenda política del país ahora mismo en el mes de octubre vamos a cumplir un año de fundación cuando bueno fuimos recibidos por el Consejo Nacional Electoral para formalizar ¿habilitación como partido? para formalizar nuestra propuesta de nacimiento del Partido Verde de Venezuela y desde esa fecha hasta ahora bueno hemos desarrollado lo que es el proceso fundacional del Partido Verde de Venezuela ¿cuál es la misión y la visión del partido? claro el Partido Verde como te lo comentaba surge para posicionar las luchas ambientales en la agenda política del país comprendiendo entendiendo el futuro y la vida como centro del debate político y bueno para aportar acciones a favor de la madre tierra y para aportar acciones a favor de las luchas ambientales a favor del activismo ambiental desde cada una de las disposiciones de los activistas ecomilitantes y simpatizantes que nos hemos agrupado en esta organización política mira existen justamente muchos movimientos ahorita movimientos ambientalistas ecológicos y ahora conseguir como un partido que pueda escucharlos y hacer una articulación cierta para justamente también aprobar y de una manera tangible estar de parte de uno de los objetivos fundamentales del plan de la patria que es preservar la vida en el planeta entonces ustedes tienen esa gran responsabilidad ahorita tú desde la juventud tienes esa gran responsabilidad ¿cómo ha sido esta consulta pública? ¿cómo ha sido sumar también estos movimientos existentes en el país? claro precisamente lo has comentado y bueno gracias allí por resaltarlo somos un partido político que surge ¿verdad? y emerge de un objetivo histórico del plan de la patria nosotros somos defensores fieles del quinto objetivo histórico del plan de la patria preservar la vida en el planeta la especie humana también como centro del accionar cotidiano y has mencionado también nuestra consulta pública nosotros hemos anunciado recientemente una consulta pública una consulta nacional es una consulta nacional del partido verde de venezuela para conectar con el el saber del pueblo venezolano acerca de las luchas ambientales pero también sobre su cotidianidad en nuestra consulta nacional que estará en nuestra página web www.partidoverdeven.com disponible ya está disponible hasta el el 30 de septiembre porque luego pasa al debate territorial nosotros estamos en nuestra en nuestro congreso fundacional congreso fundacional que bueno que se va a desarrollar en los últimos días del mes de octubre y esa consulta pública va a ser como una hoja de ruta para ustedes para armar la agenda concreta de acción y esta consulta nacional nos permite a nosotros agrupar los aportes de la colectividad pero también diseñar acciones enmarcadas en nuestro programa político como organización y además conecta bueno con la realidad que vive el ciudadano común en cuanto a la movilidad urbana en cuanto a su cercanía del lugar de trabajo o de estudio que permite bueno ya desarrollar una vida sostenible ok una vida amigable con la madre tierra y bueno esta consulta nos va a permitir a nosotros arrojar elementos para diseñar acciones políticas del partido verde de venezuela y en cuanto a la juventud como has visto la receptividad del partido verde en la juventud venezolana que a veces lo vemos con tantas iniciativas tantos sueños pero que no hayan como realizarlo ahora tienen la posibilidad a través de esta vía a través de esta vía política incluso de formarse políticamente en ámbitos ecosocialistas del ecosocialismo como punto y epicentro de la sobrevivencia y de la preservación de la especie humana claro nosotros bueno tenemos un espacio muy importante en el partido verde de venezuela en la coordinación de juventudes y venimos venimos de desarrollar el rally de las juventudes verdes que es un espacio de organización rally rally de las juventudes verdes que fue un espacio de encuentro para la formación también de comilitantes entre 15 y 30 años no son militantes son ecomilitantes somos ecomilitantes somos ecomilitantes entendiendo la importancia de militar desde desde la desde el ambientalismo desde el sentido ecosocialista por eso somos ecomilitantes bueno allí este espacio ha generado formación oportuna para la juventud venezolana en materia de senderismo en materia de reciclaje en materia de primeros auxilios y ha sido un espacio bastante importante para encontrar a la juventud para sumar entonces bueno las juventudes del partido verde de venezuela desde todas sus expresiones en la juventud que estudias en la juventud que trabaja en la juventud que siembra en la juventud que recicla en la juventud que sueña en la juventud que hace senderismo en la juventud que genera iniciativas a favor de la madre tierra nosotros hemos desarrollado estos espacios de encuentro para eso han surgido los rallies de las juventudes verdes que se desarrollaron en los 24 estados del país nosotros venimos recorriendo la venezuela profunda hemos desarrollado una gira en marco del partido verde de venezuela allí hacemos un reconocimiento a nuestro equipo de trabajo nacional del partido verde liderado por eric rangel que es nuestro coordinador nacional del partido y nos hemos desplegado en todo el territorio nacional bueno para encontrarnos con esa juventud pero también con esas mujeres con esos hombres esos trabajadores que se han sumado a comilitar en nuestro partido tengo 30 segundos ya para culminar la entrevista y justamente es el partido más joven que entra al gran polo patriótico y eso es importante de cara a las elecciones venideras cuéntame y ya en 30 segundos cuál es esa reflexión que puedes hacer desde el partido verde en todo este escenario electoral que se ve nosotros somos el partido más reciente pero somos un partido que integra al gran polo patriótico Simón Bolívar para respaldar también al presidente Nicolás Maduro nosotros también estamos apoyando todas las acciones que respalden la soberanía nacional y también estamos respaldando estas acciones que acaban de emerger de la asamblea nacional como lo es esta consulta en este referéndum consultivo para defender el esequivo nosotros somos fiel defensores de la soberanía del esequivo del presidente Nicolás Maduro y de todas las acciones que ha venido desarrollando el gobierno nacional a favor de la madre tierra te agradezco y siempre bienvenido a este espacio gracias Vanessa Manuel nos conocemos desde que estabas chiquitito así que te felicito bueno y también queremos felicitar al diputado Winston Vallenilla hoy arriba 50 años así que un aplauso para nuestro Winston Vallenilla diputado y además esposo de nuestra presidenta Marlene Vallenilla Dios lo siga colmando de bendiciones y ustedes y nosotros tenemos una cita la semana que viene aquí en la entrevista especial en tendencia gracias y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video